la tal Herrera el 26 de abril y el 29 de abril en esta última con presencia ambas de su abogado defensor nos ha indicado flexible a la hora de cometer los delitos necesarios a tal fin lo que conduce tanto a la comisión de un mayor número de infracciones penales como a frecuentemente utilización de medios muy violentos hay que tener en cuenta la declaración que brindó a modo de confesión Fares Miguel Atal Herrera el 26 de abril y el 29 de abril en esta última con presencia ambas de su abogado defensor nos ha indicado la actuación de la organización criminal y el temor que en este momento cunde sobre él dice así señor fiscal tengo temor por lo que me pueda pasar a mi persona y familia yo estoy declarando con verdad respecto a la forma como sucedieron los hechos que se vienen investigando y estoy dispuesto a seguir colaborando con la investigación pero tengo conocimiento que existe un grupo radical en el interior del partido aprista peruano que son conocidos como la fuerza de choque y tengo temor que ellos puedan atentar contra mi vida o algún miembro de mi familia puesto que estoy declarando con la verdad respecto al expresidente Alan García Pérez y tengo mayor información que quiero hacer llegar sin embargo ruego se me conceda una medida menos gravosa que la prisión preventiva para poder tener seguridad personal lo que no estaría garantizado en un establecimiento penal de la organización criminal y el temor que en este momento cunde sobre él dice así señor fiscal tengo temor por lo que me lo que conduce tanto a la comisión de un mayor número de infracciones penales como a frecuentemente utilización de medios muy violentos hay que tener en cuenta la declaración que brindó a modo de confesión Fares Miguel Atal Herrera el 26 de abril y el 29 de abril en esta última con presencia ambas de su abogado defensor nos ha indicado la actuación de la organización criminal y el temor que en este momento cunde sobre él dice así señor fiscal tengo temor por lo que me pueda pasar a mi persona y familia yo estoy declarando con verdad respecto a la forma como sucedieron los hechos que se vienen investigando y estoy dispuesto a seguir colaborando con la investigación pero tengo conocimiento que existe un grupo radical en el interior del partido aprista peruano que son conocidos como la fuerza de choque y tengo temor que ellos puedan atentar contra mi vida o algún miembro de mi familia puesto que estoy declarando con la verdad respecto al expresidente Alan García Pérez y tengo mayor información que quiero hacer llegar sin embargo ruego se me conceda una medida menos gravosa que la prisión preventiva para poder tener seguridad personal lo que no estaría garantizado en un establecimiento penal en un establecimiento en un establecimiento personal y no estaría